Vamos a ver, señor Pachano, Aníbal Siempre bailando con topete Muy bien Aníbal, muy bien los pelafustanes también presentes Agitando como siempre Bueno, ahora quiero que se pudra todo tanto, quiero que se remil pudra todo ¿Quiere más topete? Arriba Vamos Seguimos con todo Vamos Vamos, 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 vamos Pero quitamos con las palmas, eh A un caballero que le ayude, a ver ¿Querés bajar por acá? Larguemelo, Pablo El pelado, no hay un pelado Y dice Es la hora, es la hora Gracias, Aníbal Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un pasito para el frente Y un pasito para atrás Juncaremos todos juntos Sin felices a temas Hilari, lari, lari, ee Hilari, lari, ee Hilari, lari, ee Hilari, lari, lari, ee Este es el sol y un desopé Te lo saluda con amor Hilari, lari, lari, ee Hilari, lari, ee Y lari, 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 eh Este sitio de tope te lo saluda con amor El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina y salta una muchacha Abuela en el edifico, estaba en la casada El sapo dio un salto y caló Y salta los dos en la Salta, 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 salta y sufrir salta El sapito de la casa Salta, 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 salta El sapito de la casa ¿Cómo dice? A ver El sapito de la casa Este sitio es Juan Puseña, el primer guirita que tuvo tu apete con nosotros El sapo dio un salto y caló Tras de la abuela Cuando entra en el pañolito Más tenía la hoguera Cuando llegó a la casa y corre atrás de sus huellos El sapo dio un salto sobre la peluca de gana Salta, salta, salta Salta y sufrir salta El sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sufrir salta El sapito de la casa Salta, 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 salta Tres, 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 tres Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo vive bien, todo el mundo vive bien Cuando dejo de tocar, toca, toca Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo vive bien, todo el mundo vive bien Cuando dejo de tocar, haciendo palmas Gritando un grito, hacia la mamá, vive y pasa la energía Haciendo palmas, gritando un grito Hacia la mamá, vive y pasa la energía Yo quiero ver la mona así Arriba y vive y bala haciéndolos así Yo quiero ver, chingarele Y na tu, na tu, shiki, shiki, muévete Yeah, 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 yeah Sí, mon alené Y ene cone shiki, shikiki, muévete Yeah, yeah, yeah Sí, mon alené Y ene cone shiki, 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 muévete ¡Hey! 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 ¡Ya acabó! ¡Fuertes aplausos! ¡Muy bien! Y ahora, se va a quedar con nosotros, Maquinola, ex-guirrista de Topete. El primer guirrista de Topete, señor Juan José Senga. Acá está con nosotros. Cuando yo estaba al fondo, Maquin estaba acá. Estaba tanto en las congas. Que vuelva la máquina, por favor. Siguió con su carrera de modelo artístico, así que dejó Topete. Se queda a bailar, Maquinola, con un homenaje.